Esto, no lo sabías, deportes y cosas olímpicas, la abeja que casi arruina una victoria olímpica. Este insecto casi arruina la victoria de una arquera coreana en los Juegos Olímpicos. Y es que durante los Juegos Olímpicos París 2024, que era surcoreana, Lim C. Jeon enfrentó un desafío inesperado. Una abeja se posó en su dedo justo cuando estaba a punto de hacer su lanzamiento. A pesar de este obstáculo, Lim mantuvo su concentración y puntería, lo que le permitió a ella y a su equipo conquistar la medalla de oro en la competencia. Este incidente no solo puso a prueba a Lim, sino también a sus compañeras, quienes se unieron para lograr los mejores puntajes en los siguientes tests y asegurar su victoria. Un momento de unidad en estos Juegos Olímpicos. Atletas de Corea del Sur y Corea del Norte se tomaron unas fotos juntos. Fue uno de los momentos más conmovedores de los Juegos Olímpicos 2024 París y se vivió durante la premiación de tenis de mesa o ping pong en la categoría dobles. En esa ocasión, China ganó la medalla de oro, Corea del Norte la medalla de plata, y Corea del Sur la medalla de bronce. Tras la ceremonia de la jugadora china, Sun Shin-ja sugirió que todos los medallistas se tomaran una selfie juntos para mostrar compañerismo. El surcoreano, Lin Jong-hun, tomó el teléfono y capturó este histórico y emotivo hecho histórico, demostrando que el deporte puede unir a las personas más allá de las fronteras e ideologías. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta Olimpík Hodo, Olimpík San Si-ju, la gigante del baloncesto chino. La impactante jugadora de 2 metros 30 de altura y solamente 17 años está deslumbrando. Ya está en la mira de la WNBA. San Si-ju con tan solo 17 años, y esa altura impresionante de 2 metros 30 centímetros, actualmente juega con el seleccionado chino en el torneo asiático U-18. San saltó a la fama tras una actuación espectacular en la final del torneo nacional U-16 de China, donde acumuló 42 puntos, 25 rebotes y 6 tapones. Esta dominante actuación ha hecho que sus fotos y videos se vuelvan virales, generando comparaciones con Yao Ming, el legendario pivote de 2 metros 24, que dejó su huella en la NBA desde el 2003 al 2011. Y un meme histórico. Por cierto, acabamos de estrenar un nuevo proyecto dedicado a la historia. Se llama Más allá de la historia. En los comentarios o descripción te voy a dejar links. Me ayudarías muchísimo si me dejas un mensajito por ahí. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario. Me ayudaría muchísimo. Gracias. Video editado por el gran Abuel González. Seguirlo en sus redes sociales. Video editado por el canal.